El mar tiene su cauce, tiene su límite, y ellos pensaban que tal vez empezaba a buscar su límite. Le digo, de acá comenzaba, y hace años llegaba allá por donde viene el tumbo, y la playa estaba más adelante, entonces año con año ha venido comiendo, socavando. El cementerio ha sido solo esto, pero prácticamente ya no hay, se fueron las tumbas. Ustedes van a ver allá algunas tumbas que están entre las olas, que a algunos no les dio tiempo porque en la noche socavó. Con la naturaleza y contra Dios no se puede hacer nada. Entonces lo único que tenemos acá es de que tener que soportar lo que Dios nos manda y sobrevivir como podamos. Ustedes se podrían escarbar aquí, podrían encontrar un sinfín de tumbas que ya no existen. Ya no las podemos ver, pero sí están bajo la arena porque ya están enterradas. Esa es la tumba de mi papá. El año pasado nos tocó romperla, sacar los restos de él y cruzarlos hacia el otro lado. Nos avisaron de que el agua estaba pasando encima de las tumbas de nuestros familiares y que lo hiciéramos. Cuando en invierno el agua pasa hasta el otro lado, la mayoría, o sea, todo el municipio está viviendo las consecuencias de la naturaleza más que todo, ¿verdad? Porque eso es lo que está pasando acá. Desde hace ocho años estamos viviendo lo mismo, de que cada año, año con año, se repite la misma historia. O sea, usted viene en junio, julio, ya empieza a ver que el mar está crecido y ya empieza otra vez a hacer lo mismo. Yo recuerdo que cuando era más pequeña, pues, veníamos con mis tíos acá, como de costumbre, venir a pasar el día de los difuntos acá, que era el primero de noviembre. El cementerio era bien grande y bien amplio. Había hasta libertad como para poder volar barriletes y poder disfrutar también con nuestra familia. Veníamos a almorzar acá y disfrutábamos todos los momentos y poder compartir, pues, con los restos de nuestros difuntos, ¿verdad? El cementerio, pues, ya no queda casi nada, ¿verdad? Pero ni la mitad de lo que antes era. Porque no se miraba nadita, nadita de lo del panteón, porque a nosotros lo que nos hizo fue que nos enterró todas las tumbas. No se la llevó, sino que enterró. Entonces tuvimos que sacar toda la arena para poder pintar y dejarlo así como hoy se ve, ¿verdad? Prácticamente la comunidad o el municipio entero se está quedando sin cementerio. Lo que es la comunidad comienza al otro lado del puente. Toda la orilla ya comienzan las casas donde está toda la aldea. Entonces miramos y para nosotros esto ya no es mucho lo que nos queda. Yo pienso que ya cuando esto ya no esté, yo creo que ahí sí va a preocupar más a los aldeanos.